Inicia en sesiones ordinarias del Consejo de Discapacidad en Chihuahua. Se unió ONU a la hora del planeta 2017. Supervisó Defensoría de Colombia asentamientos a la orilla del río Cauca. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas. Este 27 de marzo en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo de Discapacidad donde diversas instituciones del Estado se reunieron para atender temas legales de inclusión y contra la discriminación de las personas con discapacidad. En la sesión se destacaron las iniciativas de políticas para mejorar la calidad de este colectivo a través de programas para el impulso y emprendimiento, así como los apoyos funcionales mediante pensiones para aumentar ingresos, vinculación y productividad en el empleo y capacitaciones a empresas con perspectiva de habilidades de grupos vulnerables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron en San Luis Potosí el Seminario Internacional Fundamentos y Práctica del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos Indígenas. En este primer encuentro quedó de manifiesto que los esfuerzos desplegados hasta el momento para lograr la verdadera efectividad de la consulta previa no han sido suficientes debido a la desatención de las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de esa prerrogativa. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó a través de un comunicado el hostigamiento y las amenazas vía redes sociales contra la periodista Tamara de Anda, por lo que exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a garantizar sus derechos a una vida libre de violencia y a la libertad de expresión. Según el organismo, la periodista, locutora y bloguera Tamara de Anda está siendo objeto de hostigamiento y amenazas de muerte en redes sociales después de denunciar el acoso sexual que sufrió por parte de un conductor de taxi el pasado 15 de marzo, lo que originó una sanción administrativa para el agresor. Este sábado 25 de marzo se celebró la Hora del Planeta, una iniciativa global que convoca a un apagón eléctrico de una hora en casas, empresas y dependencias públicas para concientizar sobre el cambio climático. El edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas se unió a las 8 y 30 pm hora de Nueva York. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó en un video que el cambio climático continúa afectando la vida de las personas y sus formas de subsistencia. Guterres añadió que los gobiernos, el sector privado y todos los individuos deben actuar por la construcción de un futuro sostenible y los invitó a incorporarse a este sistema. El defensor de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, verificó la situación en que se encuentra la escombrera de los asentamientos Venecia y Las Vegas en el barrio Petecuy, ubicado a las orillas del río Cauca. En el marco de su visita al valle para verificar el tema del agua, Alfonso Negret llegó al puente de comercio de Juanchito que comunica al municipio de Candelaria con Cali para verificar el estado del Jarillón del río Cauca que de romperse podría afectar el suministro de agua potable para todos los habitantes de la capital del departamento. Agradecemos su compañía, siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto.